Las carreras ligadas al desarrollo y diseño web tienen una alta empleabilidad. Nueve de cada diez egresados encuentran un puesto laboral el primer año. Esto ya que miles de personas se mueven de una pantalla a otra, utilizando distintas aplicaciones, sitios web, tiendas en línea, dispositivos inteligentes para consumir contenidos, realizar transacciones, comunicarse y facilitar las dinámicas del mundo moderno. Esto abre un campo ocupacional de enormes posibilidades, ya que aumenta la demanda de profesionales encargados de estructurar contenido y desarrollar plataformas en entornos digitales, con el objetivo de satisfacer de manera efectiva la experiencia de los usuarios. La carrera de desarrollo y diseño web de DuoQC nace en la búsqueda de ofrecer trayectorias formativas es que respondan a las exigencias de los actuales usuarios en un campo laboral de vanguardia, altamente tecnologizado, con amplias oportunidades laborales en las distintas áreas de especialización, como lo son desarrollador front-end, arquitecto de información, diseñador de interfaces digitales, diseñador de interacciones o diseñador de experiencias. Perfiles profesionales que podrán desempeñarse en agencias, áreas digitales del sector público y o privado, como también prestando servicios freelance en múltiples proyectos. La carrera ofrece modalidades flexibles, donde el estudiante podrá optar formato presencial, de un nuevo expertino y al formato full online. El formato presencial se imparte en cinco semestres bajo la estrategia de aprendizaje colaborativo basado en desafíos, buscando potenciar y desarrollar de manera íntegra competencias disciplinares y de empleabilidad, como lo es el trabajo en equipo, resolución de problemas, autogestión, autoaprendizaje y creatividad. Esto se logra a través de problemáticas en las que los estudiantes se verán expuestos a situaciones que simulen la realidad, en torno a un permanente proceso de evaluación, reflexión y retroalimentación, que les permitirá fortalecer el pensamiento crítico y autonomía. El formato full online se imparte en nueve bimestres, en los que el estudiante puede avanzar a su propio ritmo, adaptando su formación profesional con su vida personal. Además, contará con recursos de apoyo multimedia e interactivos que le permitirán resolver problemas de manera eficiente, recibiendo además retroalimentación disciplinar y acompañamiento a través de las herramientas del campus virtual, así como todos los beneficios y servicios que entrega estudiar en una institución de excelencia como Duoc UC. Todo esto permitirá al estudiante formarse como un profesional íntegro capaz de dar respuestas que impacten en las necesidades de la sociedad. Si quieres saber más, escanea el siguiente código QR.